Ando en busca de un papito que me dé un masaje y me lo coma rico Ando en busca de un papito que me dé un masaje y me lo coma rico Ando en busca de un papito que me dé un masaje y me lo coma rico ¿Cómo se llama usted? Lo quiero conocer Siempre tengo que portarme mal para sentirme bien No tengo tiempo de meter y sacar ¿Sabe lo que hablo? No te haga la santa Mete, saca, mete, saca Mete, saca, mete, saca No te haga la santa Mete, saca, mete, saca Mete, saca, mete, saca Ando en busca de un papito que me dé un masaje y me lo coma rico Ando en busca de un papito que me dé un masaje y me lo coma rico Me gusta ese rubio, también el moreno Y ese gordito también me lo llevo Tengo uno en cada ciudad No sé ni su nombre, a todos los llamo igual Es mejor si están solteros Yo no quiero líos, ni tampoco celos Soy una adicta al sex Como dice Plan B Mete, saca, mete, saca Mete, saca, mete, saca No te haga la santa Mete, saca, mete, saca Mete, saca, mete, saca Ando en busca de un papito que me dé un masaje y me lo coma rico Ay papi Me van a detener por estar tan rica y bonita Por estar tan rica y bonita Me estoy muriendo de calor Dale papi, prende el ventilador Me estoy muriendo de calor Dale papi, prende el ventilador Mete, saca, mete, saca Mete, saca Mañana resaca Mete, saca, mete, saca Mete, saca No te haga la santa 2005 2005 05 05 05 05 05 05 05 Gracias.